La Hora de la Verdad Shalom, shalom Amados oyentes de San José del Campo y todo el Valle de Paraíba Las Naciones sintonizadas con nosotros en la Radio Logo FM 105.9 Hoy, martes Yo les saludo con la paz y la gracia Con shalom de aquel que era y que ha de venir La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de nuestro Dios Padre Y la unión de nuestro Dios Espíritu Santo Yo soy el Pastor Fernando Heber Del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad Internacional Acá conmigo más una vez La ilustre presencia del Pastor Felipe Toledo Pastor Felipe Toledo, por favor Aleluya, alabado sea el Señor Este maravilloso día que el Señor nos concede Les saludo con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo Shalom, shalom Y todos los que están sintonizados con la Hora de la Verdad Y nuestro Evangelista Suárez Aleluya, alabado sea nuestro Señor Jesucristo Por la vida de cada oyente que está sintonizado en este momento Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes También en Youtube En el canal Altar Underline SJC Usted que nos acompaña en vivo por Youtube Sea todos muy bienvenidos Y hoy nosotros tenemos un tema muy crítico Grave, urgente, muy serio, poderoso, vital, crucial Para la Iglesia de Cristo En los días que vivimos Y el tema de hoy El tema que iniciaremos Ya iniciamos el viernes Y vamos a dar continuidad el día de hoy Apenas introducimos el viernes Se llama Comprendiendo la gracia Nosotros nos dedicaremos a partir de ahora De comprender de qué es la gracia ¿Y por qué nosotros a partir de ahora Dedicaremos nuestro tiempo a comprender la gracia? A entender la gracia de nuestro Dios A través de su Hijo Jesucristo ¿Cuál es la importancia de comprender la gracia? Nosotros vamos a dedicarnos a este tema Bendecido oyente Porque vimos a pesar A largo de la semana En nuestra semana de entrenamiento Pastor Felipe Vimos en el recorrer del tiempo Amado oyente Que la gracia Ella es el álbum El objetivo De los falsos maestros Y los falsos maestros doctores Y estos falsos maestros Y esos falsos profetas Son aquellos que enseñan herejías destructivas Estas herejías destructivas Arruinan familias Y ellos Y en sus enseñanzas Tienen como el objetivo La gracia Y ellos actúan Astutamente En En deturpar En dis En adulterar la gracia Transformando la gracia de Jesucristo En una libertad Para inmoralidad En una libertad Para vivir Nuestra manera Según los estándares Del mundo Esta es la estrategia De esos falsos maestros Y vimos en 2 Pedro Capítulo 2 1 Que ellos no vienen De afuera No Pero ellos vienen De adentro De la iglesia Así como hubo Falsos profetas En el pasado En medio de ustedes Surgirán Falsos maestros En medio de ustedes La iglesia Y vimos en el versículo 3 Que esos falsos maestros Introducen Enseñanzas De herejías Destructivas Y vimos en Judas 1.4 Que estas Estas enseñanzas Adulteran la gracia Estas enseñanzas Adulteran la gracia Ellos corrompen El entendimiento Al respecto De la gracia Transformándola En una libertad Para inmoralidad Transformándola En libertad Para vivir De su manera Según los Estándar Del mundo Aleluya Fue en este punto Que llegamos Y entonces Considerando esto Que adulteraron El concepto O el entendimiento Al respecto De la gracia Es el álbum El objetivo Del maestro Que surgiría De adentro De la iglesia Surgen de adentro Astutamente Incubiertos Y vean Son maestros Y el maestro Es aquel que enseña Y vimos Y vimos Lo que ellos Enseñan Son herejías Destructivas Vimos también En Tito 1 Que esas herejías Destructivas Están arruinando Familias enteras Y hay una urgencia Hay una urgencia En silenciarlos Dice la Biblia En Tito 1 Tito 1.11 ¿Quién está preparado? Listo Para leernos Pastor Felipe Toledo 1.11 De Tito A eso hay que Taparles la boca Ya que están Arruinando Familias enteras Al enseñarles Lo que no se debe Y lo hacen Para obtener Ganancia Mal a vidas Todo por Ganancia Identificamos También la identidad De ellos Movidos De avaricia Movidos De Por la ganancia Ellos Introducen Enseñanzas Destructivas Y solo Pueden ver En las ovejas De Cristo Objeto Para negocios Las ovejas De Cristo Para esos Falsos maestros Es fuente De lucro Aleluya Para esos Maestros Las ovejas De Cristo Son fuente De lucro De ganancia Aleluya Y tienen como El objetivo De adulterar La gracia Considerando Estas Verdad Porque es El programa La hora De la verdad Considerando Estas Verdad Surgió Entonces La urgencia De comprender Que es la Gracia A fin De proteger De los Avances Y del Ataque De la De lo que Están Invirtiendo Estos Falsos Maestros Y usted Bendecido Ollente Sintonizado Radiologos FM 105.9 FM Hoy El Espíritu Santo Está Apoderándote A través Del conocimiento De la Verdad Para que Usted Ahora Usted Sea Apto Y capaz De resistir De De resistir Del ataque De estos Falsos Maestros Comprendiendo Muy bien Que es La Gracia Y de acá Vamos a Iniciar El día De hoy Con Con El guía Del Dios Espíritu Santo Pues Él es El guía De la Verdad Soberano Dios Oramos A ti Padre Submetiendo Este Programa Esta Hora Que está Alcanzando Los corazones De tus Hijos Y de tus Ovejas En San José Del Campo Y en Todo Valle De Paraíba Y Todas Las Naciones Que están Escuchando El día De hoy Y Yo Me Submeto A tus Poderosa Mano Dios Espíritu Santo Y te Pido En el Poderoso Nombre De Jesús Que Pueda Abrir Los Ojos Espirituales De Todo Valle De Paraíba Y Todas Las Naciones Que están Sintonizadas Y dale Oídos Espirituales Para Escuchar La Voz Y Un Corazón Para Entender Tu Palabra En el Nombre De Jesús Yo Oro Y Creo Amén Amén Ahora Tenemos Que recorrer A la Verdad Para Comprender Que Es La Gracia Y Iniciamos El Viernes Introduciendo Apenas Diciendo Lo Siguiente Que Gracia Es El Término Jurídico Que Usted Que Me Escucha El Área De Derecho Va Estar De Acuerdo Conmigo Que Gracia Es un Término Jurídico Semejante A Clemencia Sinónimo De Perdón Gracia Es Perdón Gracia Es Anular Anulación De Una Condenación Ya Juzgada Aleluya Alguien Comprobadamente Condenada Tiene Su Condenación Tiene 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 Condenación Anulada Y la Constitución Brasilera El Único Que Tiene La Autoridad Para Conceder Gracia Es El Jefe De Estado El O El Presidente De La República Pero Algunos Algunos Delitos En La Ley Brasilera No Son Pasible De Gracia Por Ejemplo El Tráfico De Droga No Es Pasivo De La No Es Pasivo De La De La Anulación De La Condenación Otro Otros Delitos Son Pero Este La Gracia De Dios Consiste En Anular La Condenación Del Ser Humano Pues En Su Ley Está Determinado Que El Salario Del Pecado Es La Muerte Esta Muerte Es Eterna Porque El Juicio Es Eterno El Legislador Es Eterno Y Usted Tiene Que Pagar Eternamente La Muerte Eterna La Separación De La Majestad De Su Poder Y De Su Gloria Eternamente Y No Se Engañe Esta Muerte Es El Sufrimiento El Sufrimiento Y El Sufrimiento Y En El Lago Eterno Del Fuego Eternamente Usted Usted No Se Muere El Fuego No Se Apaga Los Gusanos No Se Mueren Fue El Señor Jesucristo Fue Lo Que Dijo No Se Engañe Porque Una De Las Herejías Destructivas Que Los Falsos Maestros Están Introduciendo En La Iglesia Es De Que Pasada Algún Tiempo Y Cumpliendo Su Pena Usted Será Exterminada Incucando En La Mente De La Iglesia La Mentira Que El Sufrimiento No Es Eterno No Se Engañe El Salario Del Pecado El Sufrimiento Es Eterno La Biblia Dice Que Allá No Hay Descanso Ni De Día Ni De Noche Y El Sufrimiento Allá Es Eterno El Fuego No Se Apaga Y Los Gusanos No No Muere Ni Usted Considerando Tamaña Condenación Considerando La Gravedad Y La Severedad De Esta Sentencia Del Pecado Que Es La Eternidad Del Sufrimiento Recuerda Recuerde La Eternidad Es Un Largo Periodo Porque Se Sería La Única Solución Clemencia Anulación Y Como Fue Anulada A Través De Jesús En Esta Ley De Dios Esta Muerte Sentencia Del Pecado Ella Puede Ser Sustitutiva O Usted Se Muere Por Sus Pecados O Otro Muere En Tu Lugar Pero Para Que Otro Muera En Tu Lugar Este No Puede Tener Sus Propios Pecados Porque Entonces Tiene Que Morir Por Sus Propios Pecados Y Él No Puede Sufrir No Puede Soportar Como Propicia Acción Confianza Como Al Pecador Exactamente Por Eso Que Jesucristo Vino A La Tierra Voluntariamente Para Rescatar La Familia De Dios Y Él Vivió Como Hombre Despojado De Su Gloria Y De Su Majestad Él Vivió Como Un Verdadero Hombre En La Carne Siendo Tentado De Todas Las Maneras Pero Sin Pecar Pues En Todas Las Tentaciones Él Decidió No Pecar Y Una Vez Que Él Vivió Sin Pecar Hasta El Día De Su Muerte Ahora Él Puede Soportar Como Pago Para Otros Eso Al Respecto De Eso Es Al Respecto De Números 9 19 Donde La Biblia Dice Que Solamente El Puro Puede Purificar El Impuro Evangelista Confía Evangelista Suárez Por Favor Si puede Verificar Si mi Versículo Está Este Es lo Correcto No Estaba En El Cronograma Pero Números 9 19 Es Eso Mismo Para Que Yo No 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 Pase La Refer Para Que Yo No Pase La Referencia Equivocada Números 19 19 Solamente El Puro Solamente El Puro Puede Purificar A lo Impuro Es Eso Mismo Si Por Favor Lea Evangelista Suárez En la Ley De Dios Esta Ley Es Eterna Y Jesucristo Dijo Que Y Jesucristo Dijo Que Ni Un Poquito De Ella No Cae Es Así Mismo De La Menor Letra Cielo Y Tierra Pasa Pero No Cae Ni Un Poquito De La Menor Letra De Esta Ley Número 19 19 Amén El Hombre Ritualmente Puro Rociará A la Persona Impura Los Día Tercero Y Séptimo Al Séptimo Día Purificará A la Persona Impura La Cual Lavará Sus Vestidos Y Se Bañará Así Quedará Purificada Al Anochecer Números 19 19 Solamente El Puro Puede Purificar Al Impuro Solamente Jesucristo Solamente Jesucristo Habiéndose Ofertado Puro Ahora Puede Purificar Al Impuro En Esto Consiste La Gracia En Jesucristo Él Se Ofertó Como Pago Como Como Fianza Para Usted Ollente Para Que Tu Condenación Fuera Extensida Y Ahora Que Tu Ficha Criminal En Los Libros En Las Obras De Todos Los Hombres Está Limpio Usted Es Encontrado En Una Justa Posición Delante De Dios Justificado Por Los Méritos De Jesucristo En Esto Consiste La Gracia Pero Considerando Que Sus Pecados Fueron Anulados Considerando Que La Condenación De Sus Pecados Fueron Anulados Y Y Hay Al Y Si Hay Al Que No Pecó Por Fueron Llámenos Aquí En La Radio En Radio FM Para Informarnos 12 99 13 7 69 73 Si Al No Carece De La Gracia De Jesucristo Por Fueron Llame Para Informarnos O Comente Acá En El Chat De En Vivo En El Youtube Queremos Saber Quien No Carece De La Gracia De Jesucristo Porque Todos Nosotros Estábamos Condenados Al Tormento Eterno Al Fuego Donde No Se Apaga El El Gusano Donde No Se Muere Está Comiendo Tu Carne Donde Usted No Se Muere Donde Usted No Se Muere El Ese Gusano Come Tu Carne Y Regenera Come Tu Globo Ocular Y Tu Globo Ocular Regenera Usted Siente Usted Siente Comiendo Su Carne Y Tu Globo Ocular Va Regenerándose Otra Vez Usted Siente Comiendo Tu Cerebro Usted Siente El Dolor Pero Tu Cerebro Se Regenera Y Ese Gusano No Se Muere Usted No Se Muere También Usted También No Se Muere Imagínese Todo Eso Ay 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 El Ser Humano No Tiene Idea Lo Que Es El Tormento Eterno Pero Pero Jesucristo Sabe Entonces Vino A Rescatarte De Allá Usted Intenta Respirar Pero La Llama Entra En Tus Pulmones Y Quema Tu Pulmón Pero Usted No Se Muere Ay 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 El Vino Vino Quitarte De Allá Porque Usted Nació Hijo De La Caída Y Cuando Usted Cometió Su Primer Pecado Y Cuando Usted Cometió Su Primer Pecado Porque Es Imposible No Pecar Porque Es Imposible La Carne Sumeterse A La Ley De Dios Usted Ya Se Condenó La Culpa De Tu Padre Y Madre Adán Y Eva Que Cayeron Y Maldicieron Esta Tierra Aleluya Y Vean Que Tamaño Misericordia De Jesucristo Él Se Ofertó Al A A Aplastarse Al Humillarse Cuspieron En su Cara Imagínense La Imagínense Lo Asco Que Sería Eso Le Cuspieron En su Cara Entera No Fue Un No 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 Fue Solamente Un 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 Poquito Que Le Cuspieron En la Cara No En la Cara Entera Le Escupieron Y Que Ni Se Conseguía Más Ver La Cara Del Señor No Fue Solamente Una Persona Delante De Todo El Pueblo Después Lo Pegaron Hasta No Tener Aliento No Tener Más Lágrimas Después Le Colocaron Le Colocaron La Corona De Espina En su Cabeza Y Le Clavaron En su Cabeza Y Le Pegaron Con Palo Después Lo Pegaron En Público Hasta Sus Espaldas Simplemente Quedar En Carne Viva Ni Quedar Piel Después De Eso Le Dieron Un Pedazo De Madera Y Le Dijeron Camina Y Sube Aquella Montaña Y Él Se Fue Callado Y Cuando Se Subió Allá Le Tiraron Sobre Aquella Madera No Satifecho Le Clavaron En La Cruz Juntaron Sus Pies Traspasaron Clavos En Los Dos Le Clavaron En La Cruz Y Le Tiraron Allá Para Morirse Esto Porque Jesucristo Él Vio Que Usted Amado Llente No Hace Idea De Lo Que Es El Sufrimiento Eterno Y Él Vino Para Rescatar El Sufrimiento Eterno Y Él Se Ofertó Si Usted Haber Pedido Él Vino Voluntariamente Nadie Subió Al Cielo Por Favor Señor Jesucristo Salven Salvenlo A Ellos Él Vino Voluntariamente Antes De La Fundación Antes De La Fundación Del Mundo Él Se ofertó Por El Pueblo De Dios Y Antes Que El Mundo Exista Él Fue Sacrificado Para Quitarte Del Sufrimiento Que Usted No Tiene Idea De Lo Que Es Es Por Eso Tiene Que Ser Esta La Razón Que Usted Está Jugando Con El Pecado Usted No Hace Idea De La Consecuencia Del Pecado Y Jesucristo Sabiendo Muy Bien Él Se Ofertó Y Ahora Él Ofrece Clemencia Él Ofrece Gracia Y Perdón Ay Ay Pastor Felipe Y Ahora Estamos Viviendo En La Dispensación De La Gracia Podemos Decir Que Estamos Viviendo La Dispensación Del Perdón Estamos Viviendo La Dispensación De La Clemencia Amados Ollente En La Dispensación Donde La Condenación La Donde La Condenación Son Anuladas Que Hora Poderosa Corre Corre Que La Justicia Celestial Abrió Las Puertas Para La Anulación De Condenaciones Está Exonerándole Al Pecador Corre No Pierda Su Tiempo Esa 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 A cual nosotros estamos investigando. A partir de ahora yo quiero colocar la dispensación de la gracia como la dispensación del perdón. Porque estamos comprendiendo la gracia. Estamos comprendiendo esa dispensación, ese periodo en que Dios abrió la ventana de la clemencia y del perdón. Él no está condenándole a nadie. Él está, Él abrió la oportunidad para que la condenación sea anulada. Ahora, para comprender este tiempo la dispensación, yo quiero nombrar esta dispensación como la dispensación del perdón también. El periodo del perdón. El perdón de Jesucristo que alcanzó a todos los hombres. Y ese perdón es el salvador. ¿Salvador de qué? Del infierno. Jesucristo vino a salvarte de qué? Del infierno. De su condenación, Él vino. Él vino a salvarte de tu condenación. Él vino a salvarte del dominio de su propia, de tu propia, de tu propia carne. Él vino a salvarte de la justa, de la justa sentencia, la justa condenación con sus propios. Él vino a salvarte de su, de tus propios pecados. Ahora, en esta dispensación del perdón, necesitamos comprender entonces cómo tener acceso a este beneficio ofertado por la más alta corte celestial. ¡Aleluya! A través de Jesucristo. Y yo haría la siguiente pregunta, Pastor Felipe. ¿Cuándo esta dispensación empieza? ¿Y cuándo ella termina? Porque ella tiene inicio y fin. La dispensación de la justicia celestial abrió para que la condenación sea anulada, tiene un inicio y tiene un fin. Y existen dos profecías que hablan al respecto del inicio y habla al respecto de su fin. Porque sabemos muy bien que para tener acceso al cancelamiento del pecado, existen algunos requisitos. Estamos comprendiendo la gracia, comprendiendo el perdón, comprendiendo la clemencia. ¿Cuál es el modo soberano de esa gracia? ¿Cómo tenemos acceso a ella? ¿Cómo podemos tener acceso a este beneficio? Nosotros tenemos la eternidad, el sufrimiento delante de nosotros. Y existe la posibilidad de escapar, existe la posibilidad de escapar de eso. Yo me preguntaría, amado oyente, ¿qué debo yo hacer? Díganme ahora. Estaba yéndome en mi trabajo, yo estaba yendo al banco, estaba yendo a la lotérica, estaba yendo aquí y allí. Pero, por favor, yo voy a atrasarme un poco, voy a cancelar y me voy a ir mañana. Díganme ahora cómo yo tengo acceso a ese beneficio. Necesito saber de eso ahora, porque no sé si voy a volver vivo de esa lotérica, de ese banco, de ese compromiso. Solo el Señor sabe. Díganme, por favor, Pastor Fernando Heber, ¿cómo tener acceso, Pastor Felipe? Váyase en Hechos, vamos en Hechos 3.19. Hechos 3.19. ¿Cuál versión estás leyendo para nuestro amado oyente? Pastor Felipe, NBI, Nueva Versión Internacional. Hechos 3.19. Vamos a empezar a investigar el proceso, los requisitos necesarios para tener acceso a este beneficio, la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hechos 3.19. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que venga tiempos de descanso de parte del Señor. La gracia ya leímos. Evangelista Suárez, iniciamos este tema el viernes. Introdují, ya hicimos la introducción de este tema. En Tito 2.11, la gracia se manifestó a través del hombre. Es para todos. Pero, ¿cómo es, cómo tener acceso a este beneficio? Está disponible para ustedes. La puerta está abierta. Pero usted necesita tener acceso a ese beneficio. ¿Cómo tener acceso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el formulario que usted tiene que aplicar? ¿Dónde usted se inscribe? ¿Dónde usted pone su nombre? ¿Cuál es el proceso? Hechos 3.19. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Para que entonces sus pecados sean borrados. Son borrados, ¿cómo? Como por la gracia del Señor Jesucristo. Para tener acceso a ella, arrepentimiento. No, no, no. Arrepentimiento. ¿Sin arrepentimiento hay cancelamiento de pecados? No, no hay. ¿Tenemos acceso a la gracia de Jesucristo sin arrepentimiento? No, 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 no hay. La pregunta que surge es esta, Pastor Felipe. ¿Qué es arrepentimiento entonces? ¡Aleluya! Construyendo. Construyendo. Nosotros necesitamos construir paso a paso el entendimiento. Porque somos un edificio, la casa del Señor. Necesitamos colocar cada ladrillo en su lugar. Porque somos una casa viva. Y la piedra angular se llama Jesucristo. El fundamento es este, la verdad. No puede ser otro, no. El fundamento no puede ser la teología A o B. El fundamento no puede ser la teología podrida, podrida, que está siendo ahora predicada de la prosperidad. No, no puede ser esa. Que corrompió la iglesia. La teología del yo. La teología de mi bendición, de mi victoria. La teología de mi sueño. No, 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 no. El fundamento no puede ser este. Porque este no es la verdad. La palabra es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y el fundamento es Jesucristo en esta casa viva. La verdad. Y la verdad, ella dice, que aquel que ama su vida, aquel que ama sus sueños, sus proyectos, sus deseos, este no sirve para ser un discípulo. ¡Ay! Esto es muy serio. Pero usted tiene que abrir mano de su vida. Usted tiene que abandonar su sueño, abandonar su proyecto terrenal y horizontales. Y usted tiene que ofertar su vida como sacrificio vivo a Dios, santo y agradable al Señor. En Romanos 6.11, santo y agradable para el Señor. Vamos a ver eso en profundidad después. ¡Aleluya! Porque la teología podrida de la prosperidad, ella te enseña que Dios está aquí listo para bendecirte, para que tus sueños, tus proyectos, tus deseos sean realizados. ¡Ay! Atrás de nosotros, Satanás. Esta es la hora de la verdad. La verdad va a libertarlos. La hora de la verdad. ¡Aleluya! El fundamento es este de la verdad. Y la verdad dice que para tener acceso a la gracia es necesario arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Veremos en profundidad. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es un sentimiento de remorso y de culpa. No. ¡Ay, pequé hoy! ¡Ay! ¡Ay! No podía haber mirado. No podía haber visto. No podía haber hecho. No podía haber tenido ese deseo. No podía haber salido con ella. No podía haber encontrándome con él. No podía haber pasado la noche con él. ¡Ah, ah! Eso no es arrepentimiento. ¡Aleluya! Vamos a ver en profundidad. Siguiendo Pastor Felipe. Vimos que el primer paso para tener acceso a la gracia es el arrepentimiento. Y quiero colocar desde ya, amado oyente, que arrepentimiento es el estilo de vida. Arrepentimiento no es un acto del pasado en aquel día que usted levantó y aceptó a Jesús en la iglesia. No. Aquel fue el inicio. La primera gota de sabiduría del Espíritu Santo sobre usted para reconocer que Jesucristo de hecho es el Señor y que usted tiene que rendirse a Él. De ahí en adelante empezó su jornada. El estilo de vida, la caminada cristiana. Ese estilo de vida, el estilo de vida es en arrepentimiento. En diario veremos. Y es necesario, ¿qué? Es necesario el arrepentimiento para tener acceso a la gracia. Empezaron ahora a ser esclarecidas. ¡Aleluya! La gracia es la dispensación del perdón. ¿Y cómo ella empieza? Miren, vimos que para tener acceso a esta distinción de la sentencia del tormento eterno y el eterno no se engañe para tenerla, para que sea aniquilada de nuestras vidas, es eterno. Para tener acceso a esto es necesario el arrepentimiento. Ahora, tenemos un problema aquí. Porque esta misma verdad dice que es imposible al ser humano reconocer sus pecados. ¿Quién es el hombre que puede reconocer sus pecados? Dice salmista. Necesitamos de una, necesitamos de un ayudador, necesitamos, sí, necesitamos de un socorro. El punto es que Dios ofertó la gracia en Jesucristo, pero el ser humano no es capaz de accesar ese beneficio. Él necesita de la ayuda de Dios Padre para accesar ese beneficio. Si Dios no le ayuda, no, si Dios no le ayuda, no puede accesar a ese beneficio. Todo viene de Dios. El beneficio, el acceso a Él. Porque ¿cómo podemos encontrar el arrepentimiento? Juan, Evangelista Suárez, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Evangelio de Juan, en la versión 15 actualizada, capítulo 16 de Juan, versículos 7 y 8. El Evangelio de Juan, en la versión 15 actualizada, capítulo 16, versículos 7 y 8. ¿Cómo encontrar arrepentimiento? Aleluya, Juan 16, 7 y 8. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se les enviaré a ustedes. El próximo versículo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Evangelista Suárez, ¿cómo es posible arrepentirse de su pecado si usted no es convencido de ellos? No, no hay cómo usted arrepentirse. Usted necesita del Espíritu Santo para que te muestre tu pecado, para ser convencido de su pecado. Una vez convencido, ese Espíritu Santo te conduce al arrepentimiento porque Él es el agente central en la iglesia. Y la falta de conocimiento de la persona y de la obra del Espíritu Santo es la causa del estado de la iglesia actual. Es Él que te convence del pecado y te conduce al arrepentimiento para que usted tenga acceso a la gracia y sus pecados sean canceladas. ¡Aleluya! Entonces podemos decir, Evangelista Suárez, que la dispensación de la gracia, ella es la dispensación del Espíritu Santo. La dispensación de la gracia es la dispensación del Espíritu Santo. ¿Y cuándo esta dispensación del Espíritu Santo empieza entonces? Antes de ver cuándo la dispensación de la gracia empezó, vamos a ver la profecía del inicio de esa dispensación. En Joel capítulo 2. Por favor, Joel capítulo 2 del 28 al 30. Joel capítulo 2. Profeta Joel capítulo 2 del versículo 28 al 30. Correcto. Joel 2 versículo 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todos el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueño los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Joel capítulo 2 del 28 al 30. Entonces después de estos eventos derramaré de mi espíritu sobre todo el pueblo. De sus hijos y sus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueño, los jóvenes tendrán visiones. Incluso sobre los esclavos y servizales de la época derramaré mi espíritu aquellos días. Vean la grandiosidad de esta profecía. Porque Dios está diciendo al profeta Joel, perdón, Joel, que el Espíritu Santo un día será derramado sobre todos. Porque en este periodo, en este tiempo, apenas algunos hombres y mujeres recibieron el Espíritu Santo. Para la misión específica, los profetas, los reyes o sacerdotes. Cuando David fue ungido al rey, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Ahora, llega un momento que Dios dice a Joel, este espíritu llega y llega un tiempo que le dice a Joel, este espíritu derramaré sobre todo el pueblo. Hasta los siervos y siervas. Hasta los jóvenes. Yo derramaré este espíritu sobre todos. Vean qué tamaña profecía, la magnitud de esta profecía. Ahora, ¿qué ese espíritu hará? Él nos convencerá del pecado. Y él los conducirá al arrepentimiento. Y entonces tendrán acceso a la gracia de mi Hijo Jesucristo. Y sus pecados serán cancelados. Y una vez que no haya pecado sobre ellos, no hay más condenación. Y el acusador llamado diablo no tiene más de qué acusarlos. Y serán apresentados inculpables, irreprensibles en el día del Señor. La dispensación de la gracia es la dispensación del Espíritu Santo. Y cuando ella empieza, Hechos 2, versículo 16. Hechos 2, versículo 16 al 19. El inicio de la dispensación de la gracia. La dispensación del perdón. Dispensación del espíritu. Dispensación del arrepentimiento. La dispensación de cancelamiento de pecados. Hechos 2, versículo 16 al 19. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas. Y profetizarán. 19. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Hablaremos de ese grande día del Señor también. En mucha profundidad hablaremos de ese tema también. Intensivamente vamos a hablar el día del Señor porque la Biblia apunta para un día, el día del Señor. Génesis Apocalipsis habla de un día, el día del Señor. Y ella llega a este día de grande, temible y temeroso día. ¿Qué día es ese? Veremos, ya veremos. Pero acá inicia la dispensación de la gracia, la dispensación del perdón. Cuando el Espíritu Santo es derramado en Pentecostal. Y ahora ese Espíritu Santo, él convence al ser humano de sus pecados, convence de la necesidad de arrepentimiento. Y él se convierte al Señor y el Espíritu Santo es el que le conduce y revela a Jesucristo cada vez más. Entonces sus pecados son cancelados, borrados. La dispensación de la gracia es la dispensación del Espíritu Santo. Y necesitamos comprender muy bien la persona del Espíritu Santo. Y veremos el cinco aspecto de la persona del Espíritu Santo, el cinco nivel de la unción del Espíritu Santo, el cinco nivel de la santificación ilustrada, Éxodo 30. Cuando Dios ordena a Moisés a elaborar el aceite de la unción, que es la sombra alegoría del Espíritu Santo, de su persona y de su obra santificadora. Por la cual fuimos elegidos para ser obedientes a Jesucristo. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pero Pastor Felipe, hoy nosotros podemos concluir con Ezequiel 36, 27. Con más un aspecto, más un pilar, más un fundamento de la dispensación de la gracia. Y este para mí es muy importante, porque vimos hasta ahora que la dispensación de la gracia es la dispensación del perdón, del cancelamiento, de la condenación. Pero esto ocurre a través del arrepentimiento. Y el arrepentimiento surge una vez que usted fue convencido de su pecado. Y esto que te puede convencer es solamente a través del Espíritu Santo, la dispensación de la gracia y la dispensación del Espíritu Santo. Y Joel profetizó al respecto de esto y se cumplió en Pentecostal en Hechos, capítulo 2. Miren, Ezequiel 36, 27. El Señor habla más al respecto de la dispensación. Porque Él dice, Ezequiel 36, 27. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Es que depositaré mi espíritu en el interior de cada persona y los capacitaré para obedecer mis leyes y principios. Y así obedecerán fielmente a mis mandamientos. Para obedecer fielmente a sus mandamientos. Y para. Por favor, para obedecer fielmente a sus mandamientos. Para obedecer sus leyes. ¿Qué el ser humano necesita del Espíritu del Señor? ¿Cuándo ese espíritu fue enviado sobre todas las personas? En el Pentecostal. ¿Y fue enviado para qué? Para conducir a la obediencia. A la obediencia. A las leyes del Señor. En la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia. Obediencia a la ley. ¿Cuándo el Señor derramó su espíritu? En el Pentecostés. ¿Y él derramó el espíritu para qué? Para conducir al ser humano a la obediencia. Para conducir al ser humano a la fidelidad. Al mandamiento de Dios. Podemos concluir entonces que la dispensación de la gracia es la dispensación de la obediencia. ¡Ay, ay, ay! Es la dispensación de la obediencia porque es imposible ser humano obedecer sin el Espíritu Santo. Por eso necesita nacer del agua y del Espíritu. Esta es la dispensación de la obediencia. Bienvenidos a la dispensación de la obediencia, amados oyentes. Comprendiendo la gracia. ¿Por qué estamos comprendiendo la gracia? Porque la gracia y esta dispensación es el objetivo de los falsos maestros, de los falsos doctores que se introdujeron dentro del pueblo de Dios para exterminar la enseñanza, la herejías destructivas que arruina familias, adulterando la gracia, transformándola en libertad para inmoralidad, libertad para vivir su vida de su manera, libertad para hacer lo que usted quiere, libertad para no obedecer los mandamientos de Dios. Comprendiendo la gracia y siguiendo de este mensaje, amado oyente, mañana nos dedicaremos aquí en la radiologo 105.fm a partir de las 13 horas. Ahora vamos a dedicarnos a comprender ahora los aspectos espirituales detrás de esta infiltración de los falsos maestros en la iglesia del Señor. Yo soy el pastor Fernando Heber, y le espero mañana a las 13 horas en la radiologo FM 105.9 FM en el programa La Hora de la Verdad. Shalom, shalom.